y por ocho horizonte si de santa rosa donde queda por ahí cerca por ahí por la 10 eso no es por ahí por la 10 parque santa rosa la iglesia de santa rosa no eso lo hacen los curas y la iglesia no manda para ese pueblito santa rosa de cabal continuamos con el asado de la memoria pues hasta fuerza fuerza nils a las horas de la tarde va avanzando el asado de la memoria acá en el mirador del museo de argentina que me convieron a los amigos si, ah de las nuevas ah el de la aguión eso no es uruguay no? ah si si, uruguay si 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 en la de Uruguay en el asado de los muebles Bueno, ya está Fuerza Fuerza Lín saludando a todo el colectivo del Museo Fuerza de Silogenes. Este ha estado de memoria.